Ay, acá estamos en el living, bienvenido. Eduardo, ¿cómo le va? Me pongo a las almohadones. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Francisco? Bueno, hoy festejando su cumpleaños. Haciendo lío. Haciendo lío. Empezó a las 7 de la mañana con una misa con su gente más cercana, ¿no? Estaba el padre Fabián Pedacchio, que es un secretario privado. Algunos amigos de él, laicos. ¿Le gusta festejar el cumpleaños? No, no es festejero. No, no es festejero. Le gusta festejarle a otros, porque suele llamar mucho a Buenos Aires cuando es el cumpleaños de alguien, pero no es de festejar el propio. Pero hoy tuvo una actividad intensa, ¿eh? Hoy hizo la jornada previa a la Jornada Mundial de la Paz, que va a ser el 2 de enero, y tuvo definiciones muy fuertes. Planteó que es tiempo urgente de abolir la herida social de la desocupación. Pegó muy fuerte con eso. También pidió abolir la pena de muerte. Son los temas que él quiere abordar en esa Jornada Mundial de la Paz. Él dice que la globalización de la indiferencia es el principal enemigo de la paz. Son conceptos que creo que van a ser muy importantes en este año jubilar, que es un año extraordinario que él ha convocado y que son las cosas que va a ir machacando, aparte de los temas teológicos que él naturalmente va a tirar. Tiene el peso enorme de que es escuchado, es tomado en cuenta, porque son temas que siempre interesaron, pero que lo diga Francisco es súper importante. Bueno, ahí agregó que no se trata solo de tener una asistencia social, sino que él dijo que es la economía, las políticas económicas las que generan el empleo. Y entonces plantea que se trata de generar planes económicos que permitan preservar y ampliar el empleo. Porque en Italia es muy fuerte el flagelo de la desocupación. El 52% de los jóvenes están desocupados. El 52% de los jóvenes. Y no te cuento en España y en Portugal. Más. Claro. Entonces es un tema que golpea muy fuerte. Y a veces creemos que con un buen Ministerio de Ayuda Social se resuelve. Eso es la ambulancia, hay que prevenir la enfermedad. Eduardo, ¿cómo estamos a nivel con el nuevo gobierno? ¿Por qué uno lo ve tan presente? Usted se llama Buenos Aires. Yo anoche vi que hasta le mandó un mensaje a Cacho Castaña por su recuperación. Digo, un Papa tan presente, pero como frío o distante del nuevo gobierno. ¿O hay algún protocolo que no le permite llamarlo a Macri? ¿O hay algún enojo? Porque Durán Barba en la campaña dijo algo medio como que el Papa no aportaba ni un voto o algo por el estilo. Bueno, yo lo que te diría primero que nada es que Cacho Castaña es un hincha de San Lorenzo. Sí, en eso coincide. En eso es primario en los afectos del Papa. Y yo estaba, fue en mi celular que le grabó en diciembre un saludo al Papa muy lindo, a Cacho muy lindo. Así que saquémoslo de San Lorenzo del medio. También te agrego vos que sos periodista deportivo, que contá que no juega Messi en el Barcelona el domingo, pero él va a rezar por River, aparte porque Fabián Pedacchio. ¡Sí! Fabián Pedacchio, secretario privado, es de River. Pero reze por Messi el domingo, por lo ver. ¿Va a rezar por Marcelo? ¿O por segura? Tanto no hablé, tanto no hablé. Y le tira más a Lorenzo, ¿no? Le tira más a Lorenzo. Él lo quiere a Tinelli, ¿eh? Y fundamentalmente lo quiere mucho a Escoltores. Escoltores tiene un hermano sacerdote y ha sido, te digo porque lo ha dicho delante mío. ¿Y a Macri qué pasa? ¿Lo quiere o no quiere estar enojado? No, Macri estuvo con él, fue con su hija en... Hace mucho tiempo. ...septiembre del 2013, ¿no? No, en septiembre del 2013, pero fue una audiencia privada que fue él con su mujer, su hija. ¿Para qué presidente hablaron, algo o no? No, bueno, eso no lo sé. A ver, yo quiero decir una cosa. Yo dejé mi embajada el día 10 de diciembre. Yo el día 10 de diciembre, 9 de la mañana hice sede en Buenos Aires. El 9 fue el día que me despedí de él, un día muy lindo. Bueno, fueron dos despedidas. La protocolar que fue el sábado a las 11 de la mañana, ahí en el Santo Oficio, donde es la oficina de Secretaría de Estado. Y la más linda fue el miércoles, porque él me dijo, porque no nos vemos en la audiencia general, donde va toda la gente. Y los argentinos. Y los argentinos, ahí bueno, estuvo lineada parodia, hubo varios de América en ese lugar. Paola Juárez, que inclusive con su marido, Paola, con Adrián Cochen, fueron tapa del Observatorio Romano, igualando a Eugenia Tobal. Bueno, ahí fue muy lindo ese tema, porque Adrián es judío, ella es católica, le hablaron de ese tema, estaban con sus hijos, ella estaba festejando su cumpleaños. Fue un lindo momento. Ahora, el tema, recién hicieron referencia a Tobal. ¿Había una conexión, un conocimiento de Francisco hacia, digamos, la vida de Tobal? Porque hay como una transmisión en la mirada, en ese encuentro, en esa imagen que dio la vuelta a la Argentina. Ya me lo contás. Antes, olvídate de las latas, los guantes. Los cepillos y el agua ras. Con Kuwait podés pintar todo con la creatividad y la comodidad que solo Kuwait puede brindarte. Tenés más de 70 colores brillantes, satinados, mate, metalizados y fluo. Todos ideales para la casa y para el arte. Con Kuwait, pintar es fácil y barato. Ya terminamos PAME, hicimos los portaservilleteros, todo con brillantina también, las copas y la próxima terminamos de hacer la mesa navideña para tener y poder recibir a toda la familia. Me encanta. Me encanta. Muchas gracias a la gente de Kuwait. No, por favor. Flores Dani, es tu florería amiga. Llama y pedí flores, bombones, peluches y muchas cosas más. Anda hoy mismo a visitarlos en Caseros 2398 San Martín. O hace tu pedido llamando al 4512-6100. Flores Dani, tu florería amiga. Voy a llamar porque quiero pedir las vaticanas, se llaman las amarillas, ¿no? Que me encantan. Bueno, había quedado una pregunta pendiente. ¿Tenías conocimiento de la dura historia de Eugenia Tobal, Francisco? Yo me acuerdo que yo vine a este programa justo cuando había sido y que acá vi que le habían leído los labios, lo que había planteado. Yo la conocí ese día, Eugenia, ella me llamó a las 7 y media de la mañana. Nosotros salíamos 8 menos cuarto con los argentinos para... y ella estaba ahí en el sector que iba a entrar por la portón Santana con Guillermo Karcher y me pidió si podía venir con nosotros. Y estaba con sus dos hermanos. No, no tenía ningún conocimiento, ni el Papa ni Guillermo Karcher, de quién era Eugenia Tobal. Es más, Mons. Karcher, cuando yo se la presento, le digo que es una actriz argentina y él le preguntó en qué canal trabajaba. No, no, no. No había un conocimiento ni sabía. O sea, yo creo que lo dije y lo ratifico. Fue la audiencia más, para mí, una de las audiencias más impresionantes del Papa porque no solo estuvo con Eugenia así, en ese cabeza a cabeza y esa comunicación que lograron, sino también estuvo con una chica, Alejandra Lambertini, que estaba con un cáncer terminal y ella se lo dijo ahí y él estuvo como 12 minutos concentrado, así como la vieron con Tobal, estuvo como 12 minutos concentrado con Eugenia. Se habla de milagros. Bueno, a él no le gusta mucho hablar de eso, pero que han sucedido, han sucedido. Claro, claro. Debo decir, sí, 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 han sucedido. Sí, sí, que está, digo, clínicamente comprobado. Pero ya acá, ¿eh? Acá pasaban algunas cosas también. Ya en Buenos Aires, siendo arzobispo. Arzobispo de Buenos Aires. Bueno, se nos terminó el programa, le quiero agradecer muchísimo la visita, mandamos un beso enorme, Francisco, feliz cumpleaños. ¡Está por River! ¡Sagitariano es! ¡Que recen por River! ¡Por River! Y por Argentina. Y por Tinelli. Chau, hasta mañana, lo dejamos con el noticiero. ¡A lo del dólar! Chau, hasta mañana, lo dejamos con el noticiero.